Buen día gente, ¿cómo estamos? Bueno, acá tenemos desayunito armado, tenemos huevos, tostadas, café, agua y bueno, una fruta, ¿no? Plan para hoy, para ahora, termino de entrenamiento hoy, vamos a hacer empuje, vamos a hacer pecho, hombro y tríceps. Claramente diferente los ejercicios que el jueves, ¿no? En ejercicio de hombro y tríceps son más o menos los mismos, porque es hipertrofia, pero en lo que es el bloque de fuerza cambia, varía. Bien, esta semana es bastante importante porque es la última de la semana de la planificación. Son cuatro semanas y la quinta sería de testeo, o sea que la semana que viene va a ser todo de remes, toda una repetición. Tanto de sentadilla, peso muerto y banco plano. Bien, así me lo planifica Ezequiel, que la verdad es un excelente profesional y un excelente entrenador, el mejor de Argentina, Pablo Listing. Y bien, yo voy a morir con él, me hizo crecer tanto físicamente como a nivel de madurez, así que nada. Es muy importante tener en cuenta que cuando uno arranca con un entrenador, con un preparador, es muy importante tener paciencia, adaptarse, moldearse a lo que él te dice, e ir avanzando, sacando su propio ego, por así decirlo, sacando sus propias experiencias, o lo que él sabe y demás. Porque eso a veces pasa que uno choque y se para su entrenador y se vaya con otro. Entonces, si sos una persona que no puede, que no puede acatar, que no se pueda moldar, que no se le puede adaptar a su entrenador, sos una persona que está un mes con este, un mes con este, un mes con este y un mes con este. Y a la larga, no llegas a ningún lado, porque hay que tener paciencia. También es muy importante agarrar un entrenador que esté con lo que vos estás buscando también, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, yo con Ezequiel estaba viendo videos que él aparecía y dije, epa, es un entrenador de fuerza, yo que lo hace fuerza, me meto. De una. Como dije antes, tenés ganas de hacer algo, cuqui, a cero. Sin pensarlo, sin dudarlo, nada. Me metí y listo. Y acá estoy, ya hace como dos años y pico que estoy con Ezequiel y fue una de las mejores decisiones. Pero bueno, bien. Vamos a hacer eso. Por eso, hoy va un amigo a entrenar que hace mucho, no entrenábamos juntos. Hace mucho, ¿eh? Mi gym bro, por así decirlo. Es el venezolano, así que bien, vamos a hacer Gaby, venezolano y yo. Sobremente se adapta a la rutina o ellos hagan diferentes cosas. Mi y yo hago lo mío, después nos cruzamos y así. Pero bueno, es muy importante también entender que cuando uno va a entrenar con amigos o en un clima, en un ambiente bastante lindo, cómodo y demás, es como que uno tiene más peso, ¿no? Es como que uno rinde más en el entrenamiento. Porque lo que son cuestiones de entrenamiento, cuestiones de fuerza, por ejemplo, cuestiones de eso, de rendimiento y de fuerza, tiene que ver mucho, mucho el ambiente, mucho como vos estés ese día, como esté tu cabeza. Cuando vos estás en esos días que estás bárbaro, que sentís que podés contra todo, los números en los ejercicios aumentan, aumentan. Si tenés que hacer, por ejemplo, 250, te sale el toque. Ahora, si vos vas a entrenar cansado, medio deprimido, medio cansado, viste, muerto, lo que vos querés, no tenés el mismo rendimiento y no tenés la misma fuerza y no podés. Por ejemplo, en los días de testeo, es muy importante poder ir relajado. Te agarrás tu buena playlist de música, piqui, te olvidás de todo, te desconectás por completo, que tu cabeza sea el kilo y vos, el ejercicio y vos. Levantar la barra, levantar la barra y levantar la barra, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Porque si vos vas a testear y tenés la cabeza en otra cosa, te puedo asegurar que no moves los kilos ni el pedo. Me ha pasado, claramente. Pero bueno, bien, lo importante es poder, como dije antes, dejar los problemas afuera, ponerte tu buena, tu buena buena playlist de música y enfocarse en los entrenamientos. Es muy importante, es muy importante eso. Yo lo que a veces no entiendo y lo que me gustaría poder entender, hacer entender a cada una de las personas, cuando están en una serie del ejercicio, tienen que dar todo en esa serie. Si llegás a fallos, si llegás a las 8 repeticiones que tenés planificadas, lo que sea. En cada serie vos tenés que dar todo. No te podés ir a tu casa con la sensación, che, sabés que podría haber dado un poquito más. No, al pedo, porque si no, fue un entrenamiento en el cual no fue el 100%, no vas a estar satisfecho. Podés estar insatisfecho en muchos lugares, en muchas cosas. Tratá que no. Pero en el gimnasio, en las repeticiones, en las series, en los ejercicios, en todo el entrenamiento, no. Entonces, si solamente das a lo mínimo y dispensable, como para decir, listo, che, terminé. Y ahora me voy a mi casa, no esperes resultados, no esperes cambios, ni nada. Uno no puede esperar resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese concepto. Pero bueno, bien, vamos a comer. No, bien, vamos a comer. No, bien, vamos a comer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso no pesa. Eso. Sube. Vamos, eso no pesa. Vamos, eso no pesa. Vamos, eso no pesa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. O no me va a gustar como estoy físicamente, quiero hacer definición o voy a perder volumen, me voy a sentir chiquito, me voy a sentir flaco. No, trata de ver siempre el aspecto positivo del cambio, vas a hacer volumen, vas a estar gigante, vas a estar inmenso, vas a hacer definición, te vas a ver espectacular, vas a tener un físico bárbaro, te vas a poder sacar la vermelia y vas a estar cómodo. Hay que ver lo positivo del cambio, entonces si vos querés ser mejor que tu versión de ayer, tenés que hacer cambios, tenés que ir por cosas nuevas, tenés que ir experimentando y tenés que ir aprendiendo cosas nuevas. Eso es así, siempre va a ser así, si no, te quedás en la misma, te gusta estar en la misma, está perfecto. Yo creo que no, en la mayoría de los casos siempre uno quiere estar mejor que ayer, siempre, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en el ejercicio, en lo que sea. Siempre hay que buscar ser mejor, pero mejor que tu versión de ayer, no mejor que otra, no sirve las comparaciones. Si vos estás en el gimnasio, no te compares nunca con nadie, ¿por qué? Porque vas a estar entrenando y vas a tener la cabeza pensando en esa persona, mientras que esa persona no te pasa ni 5 de pelota y vos como un pelotudo estás atrás mirando, y no sirve, no sirve, nunca te compares con nadie, y menos con alguien que sabés que es más fuerte que vos, porque si no te vas a tirar abajo solo, te sustras vos solo, te la timamos solo. ¿No sos boludo? Entonces, siempre competir, siempre compararte con tu versión de ayer, ¿sí? Pero, también, es un equilibrio, ¿no? Lo que uno tiene que tener. Uno tiene que ser, a mí me impacta, yo, en lo que es mi personalidad, yo siempre quiero más, 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 más. Yo soy muy autoexigente, soy mi peor enemigo, muchas veces, ¿no? Soy muy autoexigente, soy muy autocrítico, siempre me gusta hacer las cosas bien, a mi manera, y demás. Pero, muchas veces, de ser de esa forma, y no te lo recomiendo, esta vez es uno, se olvida de valorar lo que está logrando, ¿entendés? Pero, va, tiré esto de sentadilla, pero yo quiero más. Está bueno, está buenísimo esa visión, está perfecta, pero, también, tenés que valorar lo que vos estás haciendo, lo que vos estás construyendo, ¿quién te estás convirtiendo? Eso es muy importante. Podés ser ambicioso, podés ser, podés querer más, esa personalidad la respeto, esa mentalidad la respeto mucho, pero no olvides de valorar todo el proceso. No busques solamente la punta, el éxito, la punta del progreso, la punta de lo que vos estés buscando. No busques, por ejemplo, yo quiero competir, el resultado, quiero ser campeón. No, anda enamorándote y valorando el progreso, el proceso a ese punto. Así, cuando vos llegues, vos ganes, te vas a sentir satisfecho, porque si no, vos solamente te enfocás en la final de la recta, cuando llegues vas a decir, esta puta madre, quiero algo nuevo, ¿qué hago ahora? ¿Esto era? ¿Nada más? Entonces, nunca estás satisfecho con las cosas que hacés. De vuelta, sea ambicioso, mire más, todo lo que vos quieras, pero valorás siempre el proceso. Proba, lo aprendés. Espero que les guste el video y nos vemos en otro video, que va a ser seguramente para mañana.